18 concejales nos hicimos presentes en la oficina del Intendente Arturo Rojas, a raíz de una convocatoria que nos hizo él. La principal cuestión fue un pantallazo sobre la Ordenanza Fiscal Impositiva 2020 y que en los próximos días va a estar bajando al Consejo Deliberante. Si bien nos dio un pantallazo, todavía no tenemos el proyecto por escrito y quedó que va a venir con el grupo de funcionarios, o más bien el grupo de funcionarios, a presentar la oficina necesario que él mismo va a dar las respuestas pertinentes. En esa conversación, ¿se esbozó un proyecto en cuanto a los porcentajes de incremento que prevén las tasas municipales? No, no se habló todavía de ningún porcentaje, lo que es la cuestión de números. Si bien él lo que nos planteó, y es lo que había dicho en diferentes medios de comunicación, que hoy la ecuación económico-financiera del municipio hace que sea inviable, así que, bueno, en este sentido es que dijo que va a bajar una fiscal impositiva. ¿La conversación derivó sobre otros temas? Hubo algunos otros temas que se tocaron en la mesa, relacionado a la cuestión económico-financiero-administrativo, pero, bueno, todo en torno a la cuestión numérica, a la cuestión de la crisis económico-institucional-política que está atravesando nuestro distrito. Más de una oportunidad, Rojas, ha dicho que con la recaudación de tasas y los ingresos de coparticipación no se alcanza a cubrir los costos operativos y el pago de salarios. Eso es cierto en términos económicos hoy, a lo que es el municipio, también que es necesario considerar un conjunto de medidas que tiendan a aumentar la recaudación, no solo en términos nominales, sino la cobrabilidad, que eso es algo que ha bajado muchísimo en los últimos tiempos y que no solamente tiene que ver con la caída de la macroeconomía y la recesión en la crisis nacional, sino que también tiene que ver con el ordenamiento de las cuentas municipales y, sobre todo, con un problema que nosotros venimos manifestando hace dos años en sala, que tiene que ver con las partidas y la desactualización de la base de datos y de las partidas municipales en Necochea, que es alarmante. ¿Tuvieron posibilidad de hacer preguntas sobre determinados temas, económicos o no? Sí, tuvimos posibilidad de hacer varias cuestiones, de preguntar varias cosas, pero bueno, vamos a... seguramente cuando tengamos el proyecto por escrito, ya que las palabras se las lleva el viento y lo que importa es tener los instrumentos por escrito para poder indagar y analizar pormenorizadamente la OFI 2020, que es el instrumento legislativo quizá más importante del año.